De cada amor que tuve Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo Tarde comprobé que mi ilusión se marchitó queriendo Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera soportando afrentas Y al final de cuentas me quedé sin fe De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran y sangran Todavía error de haber querido ciegamente Perdida en un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar Amores Ya murió el amor porque el dolor Le marchito las flores y aunque llores y me implores Mi ilusión no devolve No ves que ya la pobre está cansada Vencida, destrozada de tanto padecer Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas Me quedé sin fe